Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos y para aquellos que más tarde nos van a escuchar a través y ver a través de YouTube, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días en el lugar, en cualquier lugar de Venezuela o del mundo, donde se sintoniza a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago es siempre con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre recuerdo a quienes consideraré sécula, séculorum, mis formadores espirituales, quienes me enseñaron el amor a la Eucaristía y la devoción a los primeros viernes, como lo es Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Por cierto, hoy voy a mencionar esas personas que yo considero en mi parte personal que han influido mucho para que yo no me haya desviado del camino de Cristo Jesús y con todos los errores que pueda tener, porque siempre lo digo, que yo estoy aquí porque un día nuestro Señor Jesucristo, ante cinco millones de personas, dijo yo necesito un pecador que me sirva. Y todo el mundo se miraba, ¿dónde hay un pecador? Y yo valientemente levanté la mano y dije, yo soy un pecador, aquí estoy. Y Jesucristo simplemente me dijo, pues sígueme, ayúdeme a pastorear mi rebaño, a animar al que está desanimado y déjese usar por mí, para cuando yo tenga que hablarle a alguien, pues usarlo a usted como mi intérprete. Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Hoy tenemos temas muy importantes como siempre y unas canciones hermosas. Vamos a disfrutar. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Vamos a disfrutar el tantunergo. Justamente tenemos un audio que siempre lo colocamos de Monseñor Raúl Méndez Moncada, haciendo la referencia y recordando por qué cuando asistimos a la iglesia tenemos que hacer la reverencia, ir a visitar, a saludar al Santísimo Sacramento. Y es que pocas veces lo hacemos. Cuando tenemos la posibilidad de ir a la iglesia, a la capilla, a la casa de oración, vamos y saludamos a todo el mundo. Pero el Santísimo Sacramento, el altar, que es el jefe, el dueño de nuestras vidas, nuestro creador, lo dejamos ahí de último y a veces ni siquiera tomamos la molestia de arrodillarnos frente a él y decirle, Señor Jesús, aquí estoy ante ti, arrodillado, quiero que me perdones. Hoy, por cierto, y siempre lo digo que antes de cada programa, ingreso a la capilla y le pido al Santísimo Sacramento del altar, al Sagrado Corazón de Jesús y también a Nuestra Madre, la Virgen de Jerusalén, que me inspiren y que cada programa sirva para que algún hermano o hermana que está pasando alguna situación difícil se anime y reconozca que Cristo Jesús les está hablando, les está dando esa señal de que tienen que tener fe porque él nos va a ayudar, nos va a bendecir. No nos olvidemos de seguir orando por nuestra querida patria Venezuela. Esto de la pandemia, esto del COVID nos ha entretenido un poco y solamente, pues, es lógico, sí, hay que orar para que esto del COVID se acabe, esta pandemia no continúe enlutando tantos hogares y entristeciendo a tantos hermanos, hermanas o familiares que están en este momento, por cierto, en el Hospital Central, en las clínicas, en los dispensarios, en las medicaturas, en los CDI y también los que están en sus casas en este momento, les queremos decir, hermana y hermano, tenga mucho ánimo porque Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del Altar y porque Venezuela le pertenece al Santísimo Sacramento del Altar. Por cierto, en este julio, en este mes de julio, se cumple 121 años de haber sido Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento del Altar y por eso, si usted está en este momento pasando una dificultad, está enfermo del COVID o tiene un familiar o está triste o no tiene para las medicinas o le falta para comer o se siente angustiado o en su relación de pareja, las cosas no están funcionando bien o hay muchos problemas o no tiene trabajo, no se preocupe, encomiéndese al Santísimo Sacramento del Altar. Hoy voy a resumir rápido una historia que la quería comentar justo hace, me ocurrió hace 18 años y fue con un señor que está radicado en este momento en los Estados Unidos y él me escribió por Facebook y yo pensé que él estaba aquí en San Cristóbal, me dijo que no, me dijo que necesito que usted me ayude porque tengo un problema y yo le dije, ajá, pero para ese tiempo yo estaba en la iglesia de San Juan Bautista de la Ermita como servidor y le dije, ajá, pero usted, no, yo no soy en San Cristóbal, pensé que era de otra ciudad de Venezuela y me dijo, no, yo vivo en los Estados Unidos pero tengo un problema grande que a mis hijas me las van a deportar y eso me tiene angustiado y era como el mes de junio y la cita con migración allá era del 18 de agosto, nunca se me olvida y yo comencé con ese señor a hablarle y todos los días le comentaba que fuera allá en Estados Unidos a la iglesia y le pidiera al Santísimo Sacramento del altar y un día hasta me llegué como a, para que él tomara esa confianza grande y le dije, dígale que usted es amigo de René que es presidente de la cofradía del Santísimo de la iglesia de San Juan Bautista del Ermita, para ese tiempo por Monseñor Menes Moncada y por el siervo Don Lucio yo había sido designado presidente de la cofradía ahí en Ermita y le dije, como de esa manera cuando usted le dice a alguien, dígale que va de parte mía para que tome más confianza, le dije, dígale allá al Santísimo, dígale yo soy amigo de René el que es presidente allá de la cofradía del Santísimo de la iglesia de San Juan Bautista del Ermita y ese señor siento que tomó tanta fe en todo lo que yo le guié en base al Espíritu Santo al Sagrado Corazón de Jesús y al Santísimo Sacramento del altar que él lo hizo todo tal como se lo indiqué y resulta que llegó el 18 de agosto y él tuvo la reunión con Migración y le renovaron la visa a sus hijas entonces ese es un testimonio que un día quiero ubicar a ese señor que nunca se me olvida el apellido Mesa y que él con ese audio dar el testimonio para que tomemos mucha fe en el Santísimo Sacramento del altar muchos temas pero se los voy a comentar al regreso mientras vamos a disfrutar este hermoso tema que nos recuerda que Jesús es mi pastor, que nada me faltará, que tenemos que tener fe de que vienen muchas cosas buenas para Venezuela, para esta querida patria de Venezuela que es el único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar y que vamos a ser sanados por completo todos de esto del COVID y de cualquier cosa mala que se nos acerque Jesús es mi pastor, nada me faltará me acompaña la parte técnica la señora Zayda Cárdenas y por aquí quienes habla René Silva, certificado 33,819 Jesús es mi pastor, nada me faltará volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira hoy tenemos temas como siempre importantes por acá estaba por cierto uno que no quería que se quedara por fuera del padre Yonder de los salesianos y es una oportunidad muy buena para todos nuestros jóvenes y por eso pues la queremos transmitir y de eso se trata, transmitir las cosas buenas y decirle a nuestros jóvenes que se tienen que apartar de las cosas regulares de las cosas que no nos llevan al bien y que tenemos que encaminarnos siempre hacia el bien por cierto por ahí voy a revisar un audio que me acaba de enviar el padre Ricardo Prato hace tiempo la semana pasada bueno, la semana antepasada para que entiendan la semana pasada pues había unos compromisos del Viacrucis y la Novena San José y pues siempre hay que estar abiertos de eso se trata la pasión de servirle a Cristo Jesús no es colocar obstáculos a la palabra de Dios siempre hay que ser abiertos y hay que estar de la mejor manera por cierto hoy teníamos la parte final de la historia de Monseñor San Miguel y motivado a que mi buen amigo el doctor Luis Hernández que es el cronista de la ciudad se le presentó un problema familiar pues no vamos a poder culminarlo y luego de Monseñor San Miguel viene el Monseñor Arias y también hay unas historias importantes que no las tiene nadie y se las vamos a contar referente al doctor José Gregorio Hernández yo le quiero pedir al doctor José Gregorio Hernández en este momento a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira que bendiga mucho a nuestra patria Venezuela y que hay mucha gente que ha transversado todo esto lo que tiene que ver con José Gregorio Hernández y yo quiero que él un día nos dé una bendición y diga yo he puesto mi granito de arena para que Venezuela sea bendecida y por consiguiente comenzar a aumentar nuestra fe y la devoción más aún en él a veces hay personas que usan las cosas de Dios para el mal y por eso tampoco debemos dejarnos confundir y yo siempre le pido al doctor José Gregorio que él haga el milagro que todos queremos sobre nuestra querida patria Venezuela y ese día aquí a través de Radio Natividad vamos a ser los primeros en colocarlo a él como bandera primera por supuesto luego de Cristo Jesús en esas bendiciones que recibimos para nuestra querida patria tenemos también un audio ahora con fraicheo de los mercedarios sobre obedecer y desobedecer con cuál de las dos se queda usted y sobre San José si en realidad somos devotos y verdaderos seguidores de él o lo somos a medias pero más tarde lo vamos a entender mientras vamos a escuchar un audio importante del por qué cuando asistimos a la iglesia a la capilla a la casa de oración lo primero que tenemos que hacer es ir y dirigirnos hacia el sagrario hacia donde está el santísimo sacramento del altar porque es que últimamente nos estamos transversando un poco y nos vamos como para otro lado nos entretenemos mucho y nos saludamos al dueño de la casa que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía y que se encuentra en el santísimo sacramento del altar en la custodia o bien en el sagrario vamos a escuchar este audio importante que nos recuerda a ese gran hombre amante de la Eucaristía y que nos dejó estas hermosas enseñanzas la importancia es la siguiente resulta que en el santísimo sacramento del altar está Cristo en su persona con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en las otras imágenes por ejemplo de San Antonio de San Francisco de cualquier otro santo está la imagen no más la imagen de madera o de bronce o de cualquier otro material pero la imagen como tal de Cristo en persona con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad está en el santísimo sacramento del altar y entrar en una iglesia saludar a todos los santos y no saludar al santísimo como entrar en una casa y no saludar al dueño de la casa que entonces quedaría eso medio trunco medio no sería completo ni sería bien visto porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa y después a todos los demás y el dueño de la casa es el santísimo sacramento del altar bueno palabras nada más y nada menos que de Monseñor Raúl Méndez Moncada este es una enseñanza que debemos colocarla en práctica desde hoy hermana y hermano y nunca es tarde para aprender lo que tenemos que hacer a veces hay muchas cosas que se nos pasan o que no la hemos aprendido o que no le hemos prestado atención o que vivimos entretenidos con las cosas del mundo o que vamos a la casa de Dios como por ir como por fui y pero ni siquiera me enteré que fui a la casa del Dios de Israel y no los saludé así que a partir de hoy esta hermosa enseñanza de Monseñor Raúl Méndez Moncada cada vez que asistimos a la capilla a la casa de oración a la iglesia debemos ir primero que todo hacia donde está el sagrario ahí está nada más y nada menos que Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía muchas veces también asistimos a la capilla a la iglesia a la casa de oración y vemos el sagrario y ay pero lástima porque está cerrado no lo pude no eso tiene que usted tener absoluta fe de que para Dios no hay limitación de nada simplemente el sagrario es para protegerlo de lógico que tiene que estar el santísimo protegido de cosas que a veces ocurren o personas que tengan otras malas intenciones en el caso de usar el santísimo sacramento pero cada vez que usted ingrese usted tiene que ver que esa el sagrario es algo invisible para Dios él está igualmente mirándonos está sonriente y usted puede ir y decirle con mucha fe señor aquí estoy postrado a tus pies quiero que me des mi sanación quiero que me bendigas quiero que me cuides quiero que me ayudes y quiero que me pases sanando y en este momento qué mejor que decírselo para que todos nuestros hermanos que están en los hospitales en las clínicas en sus casas que están padeciendo del COVID sean sanados prontamente así que encomendarnos y qué mejor instante para que usted lo haga se arrodille ya en su casa y le diga señor aquí estoy no importa en el lugar donde se encuentre arrodíllese dígale señor quiero que me perdones mis pecados quiero que me bendigas quiero que me cuides quiero que me sanes sé que tú eres el alfa y el omega sé que tú eres el principio y el fin tú eres el único que lo puedes todo tú eres el único que de verdad sana tú eres el que el verdadero rey de reyes el señor de señores por eso vamos a aprovechar de escuchar el tantunergo aquí a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira haga oración en este momento disfrutando del tantunergo y en el cual usted le va a pedir a Cristo Jesús todo lo que usted necesita de sanación de paz de trabajo de las medicinas de todo lo que usted crea que en este momento le está atormentando o le está colocando la vida un poquito complicada pero si nos tomamos de la mano de Cristo Jesús vamos a cruzar ese trayecto de la manera más fácil porque para Dios no hay nada imposible Él es el único que lo puede todo el tantunergo tantunergo sacramentos este es uno de mis preferidos y por eso lo quiero compartir con todas y todos ustedes tantunergo sacramento Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Estamos en Súbele volumen a tu fe Palabra Oración y Catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y es que usted no se tiene que apartar de la sintonía de Radio Natividad y compartir todo lo que es la Palabra de Cristo Jesús en sus casas colóquela siempre a un volumen pues moderado que no moleste por supuesto a nadie pero eso va a servir para que en su casa usted nunca tenga temor de que están cosas nada que tenga que ver con la oscuridad solamente con que sintonice Radio Natividad su casa va a ser bendecida imagínese escucha cualquiera de la programación especialmente la Eucaristía el Santo Rosario todas las oraciones hermosas que se transmiten aquí a través de la emisora católica del Táchira por eso nunca tiene que ponerse con supersticiones ni a creer que tal sino simplemente cuando usted crea que algo le está confundiendo pues llegue y coloque en su casa cualquiera de los programas en la noche yo les recomiendo mucho el cerco de Jericot a qué hora es que se tramite el cerco señora Zayda a las a las diez regularmente pero ahorita durante la cuarema no pero siempre cuando usted sienta que hasta yo les recomiendo en su empresa amigo empresario y o en los lugares que en la noche deje sintonizada a Radio Natividad ahí absolutamente nada que tenga que ver con la oscuridad se va a atrever a entrar anímese y hágalo a veces lo digo porque mucha gente que siempre ay no es que yo escucho es que no sé qué más es que para aquí que para allá no hay que darle cancha a las cosas negativas y para eso pues coloque el cerco de Jericot y con eso es más que suficiente para que su empresa su casa su hogar pues sea bendecido yo quiero compartir estábamos hablando de la desobediencia quizás de la época de Adán y Eva pues siempre nos hemos motivado no sé por qué motivo razón o circunstancia a ser desobedientes yo dije que de repente cuando pase todo lo de la pandemia pues voy a hacer una campaña para que nadie vaya a misa pero qué le pasó a este es que resulta que hacemos todo lo contrario o sea decir no vayan para que vayan porque si digo no vamos a la misa vamos a la hora santa vamos a y siempre pues recuerdo todas las ocasiones que les he comentado que los primeros viernes en la hora santa con invitaciones full y cuatro, cinco, seis personas muchas veces cuando mi amigo hermano el padre José Lucio era el párroco de Nuestra Señora de Coromoto yo le le ayudaba en la dirección de la hora santa y recuerdo que a veces llegaba y el santísimo sacramento del altar todo el día expuesto y ahí solo y yo llegaba y me decían por fin se apareció alguien porque todo el día estaba aquí solito entonces a veces como que nos hemos vuelto a que hay que decirle a la gente que no haga esto para que lo haga entonces a ese es el punto que voy entonces no se la desobediencia nos dicen cuídense usen el tapabocas y usted ve a gente por ahí que sin tapabocas sin distanciamiento social sin nada como que entonces eso es ser desobedientes pero que mejor para que alguien es aún más experto en la materia nos hable de este importante tema y tengo ahí en línea a fraicheo de los mercedarios quien nos va a hablar sobre el caso de lo que es desobedecer u obedecer usted cuál de los dos caminos toma pero dejemos que sea fraicheo quien nos hable a plenitud y nos explique un poco más esto para que le cambiemos el chip a la vida y nos animemos a subirle volumen a la fe subele volumen a tu fe este programa hoy pues reflexionar sobre la desobediencia o la obediencia en el mundo actual nosotros desde los cristianos hablo en mi caso como religioso sacerdote lo podemos ver en la lectura que se nos proclamaba el domingo del libro del génesis como pues dios llamó y puso a prueba a abraham que le dijo la respuesta de abraham aquí me tienen señor y le dice aquella prueba fuerte de dios a abraham toma tu hijo único al que quieres a isaac y vete al país de moria y ofrécemelo allí en sacrificio es una obediencia por una gratitud un agradecimiento a dios que requiere también sacrificio eso hoy día pues nos cuesta a nosotros concebirlo así y contestarle a dios aquí me tienes pues no es mucho más fácil hoy desobedecer porque por la obediencia hoy entendemos la capacidad de cumplir órdenes justas provenientes de la autoridad y no cumplir la voluntad de quien manda y por eso se puede definir con cierta claridad la desobediencia como un incumplimiento consciente de órdenes justas provenientes de padres de amigos especialmente en los padres y hoy día eso está ligado al hacer lo que me da la gana ay no para que voy a obedecer y que gana uno con obedecer pues mucho gana mucho y por que gana mucho porque uno empieza a andar en ese camino de la verdad en el camino del bien en el camino de que todo va a surgir de manera exitosa y desde la fe desde desde la gracia y de la misericordia de dios y de la bondad de dios pero si yo desobedezco mi aparto del plan primigenio que es lo bueno lo bello lo hermoso ahí la diferencia entre obedecer y desobedecer y hoy en el mundo actual vivimos ese antagonismo entre hacer el bien y no hacer el bien y hoy se nos pinta más bonito en no hacer el bien con cosas en cosas bonitas que hacer el bien como tal entonces hoy creo que hay que cambiarle el chip a eso y nada cuesta hacer el bien y en obedecer así que bueno felicidades y feliz día que dios me los bendiga un fuerte abrazo saludos rene gracias fraicheo de los mercedarios allá un saludo para todos nuestros amigos en el seminario de los mercedarios en palmira saludos y bendiciones igual para nuestro buen amigo hermano frai duque juan duque que también está en la sintonía para la señora para teresita parra que por cierto me dijo hoy envíemele un saludo muy especial y abrazo a saida y a doris que las quiero mucho bueno aquí está ya ella escucha también otro programa y llegó ya el momento entonces para que disfrutemos luego de esta buena enseñanza que nos ha dado nuestro buen amigo fraicheo y que mejor momento para decirle a cristo jesús tú eres ya el hermano al que tenemos a nuestro lado al que está desamparado triste está pasando situación difícil tú eres mi hermano del alma tú eres mi amigo no tengamos miedo de nada porque tenemos a cristo jesús súbele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de radio natividad y súbele volumen a tu fe nuestro mejor amigo en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo es cristo jesús en este momento no se deje confundir por la oscuridad ni por las cosas que le pueden llevar a los caminos que nada tienen que ver con Dios Dios el Dios Israel Yahved nuestro Dios es el único que en este momento puede pasar sanándonos el único que puede ayudarnos en cualquiera de esa situación por muy difícil que parezca no se angustie tenga fe a veces pasamos pruebas y todas las pasamos no crea que a veces por estar acá todo es manjar o es lomito o es a pedir de boca también Dios nos coloca las pruebas para saber en realidad de qué material estamos hechos si de verdad nuestra fe es verdadera o si a la primera picada de un zancudo salimos corriendo a irnos hacia el lado de la oscuridad así que mucho ánimo y tenga plenamente fe de que Cristo Jesús le va a pasar sanando especialmente oramos por todos nuestros hermanos que en este momento están padeciendo del COVID aprovecho para pedir por la salud de Monseñor Mario Moronta aprovecho para pedir por la salud del sacerdote Joel Escalante aprovecho de pedir por todos mis hermanos que en este momento están en hospitales clínicas dispensarios medicaturas que en este instante están en sus casas que usted cree que en un momento es que estoy es que Cristo no Cristo no nos ha dejado solos en ningún momento hay que ser realistas y esto si tenemos que ser de verdad conscientes Cristo no nos ha abandonado a nosotros nosotros hemos sido quienes hemos abandonado a Cristo Jesús porque hemos perdido la fe porque hemos dejado que las cosas del mundo nos lleven para otro lado porque hemos colocado dioses imaginarios hasta ese supuestamente Dios que nada tiene que ver con Dios porque ese Dios el Dios Israel es uno y el Dios de la mentira es otro y esa oscuridad que nos quiere llevar hacia caminos diferentes pues nada tiene que ver con nuestro verdadero Dios así que usted no se deje engañar no se deje confundir y tenga mucha fe y por eso lo digo en este momento puede arruvillarse en su casa allá en el hospital donde quiera que esté y dígale Señor Jesús aquí estoy postrado a tus pies quiero convertirme en verdadero hijo tuyo quiero abrirle las puertas de mi corazón por completo a ti ese corazón que tenía de las arañas que estaba en tinieblas y de oscuridad y es un corazón de absoluta luz y es la luz que tú me das Señor tú eres el alfa el omega el principio el fin tú lo eres todo tengo un audio importante con mi buen amigo especialmente este mensaje va dedicado a todos los jóvenes así que usted hermano amigo joven a hacer cosas buenas a seguir a Cristo Jesús a orar pero también puede aprovechar el tiempo disponible para que disfrute de esta buena oportunidad que nos la va a comentar nuestro buen amigo el presbítero John Der Salas de los Salesianos adelante hermano buenas tardes Dios les bendiga les habla el padre John Der Salesiano quisiera hacerle una invitación a todos aquellos jóvenes que se encuentran en casa y que quieren aprender algún arte o oficio que nuestro centro de capacitación laboral San José de Tariva le ofrece los siguientes cursos diseño y confección de ropa deportiva y pijamas mantenimiento y reparación de computadora barbería y corte de cabello para damas diseño gráfico para redes sociales mantenimiento mecánico asistente de farmacia y asistente contable estos cursos tienen una modalidad de estudio semi presencial y online esto quiere decir que se enviarán actividades online a distancia a través del correo que posea y también a nivel presencial trabajaremos Dios mediante en la semana de flexibilización se les convocará durante un día o dos días para la capacitación práctica los demás días serán a nivel online sobre todo en la semana cuarentena bueno ante cualquier inquietud puede comunicarse por whatsapp al 04-12-634-2254 y por ese medio pues aclararemos cualquier duda y se les enviará toda la la información y todos los requisitos que pedimos para introducirse en nuestros cursos Dios les bendiga feliz tarde anímense jóvenes a vivir esta experiencia de capacitación de formación en el ámbito no solamente humano sino también espiritual en nuestro centro salesiano Dios y maridos y le ahora les acompaña y feliz tarde Dios les bendiga siempre amén gracias padre Yonder Yonder Salas él es de los salesianos aquí de Tario y con mucho gusto transmitimos esta información para que nuestros jóvenes se animen primero a seguir a Cristo Jesús y también hay que aprender alguna hay que aprender alguna especializarnos en algo porque de eso se trata la vida también hay que hacer cosas buenas para ayudar al prójimo para mantenernos con nuestro trabajo que sea un trabajo digno como se dice con el sudor de nuestra frente y que mejor que continuar con esta hermosa canción que lleva por título el amigo más rico del mundo solamente Cristo Jesús y quiero que la disfruten aquí a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira estás escuchando súbele el volumen a tu fe si tenemos al amigo más rico del mundo que es Cristo Jesús ¿por qué nos preocupamos? ¿por qué estás llorando? ¿por qué te sientes triste? ¿por qué crees que las cosas no tienen solución? y a él no le importa como dice la canción si usted tiene un campo de gol o apenas tiene una choza a él no le importa si tú eres flaco si eres gordo si eres feo si eres bonito para Cristo Jesús todos somos iguales así que animarnos mucho en la fe y en este momento que estamos viviendo pues qué mejor que aprovechar de demostrarle a Cristo Jesús nuestra absoluta y verdadera fe que no vamos a tambalear y que sí estoy pasando esta situación que estamos viviendo aquello lo otro pero hay que ser fuertes y se trata de orar de orar y de orar y decirle a Cristo Jesús tómame en tus manos Señor aquí estoy para que se haga tu voluntad y no la mía es que a veces queremos que se haga lo que nosotros queremos y no dejamos a Cristo actuar así que animarnos en la fe muchas gracias a todos quienes siempre nos escuchan a través de la emisora católica del Táchira en subele volumen a tu fe aprovecho para colocar acá en intención a la señora Benilde Rodríguez viuda de Mendoza y a la suegra de mi amigo el doctor Luis Hernández se encuentra hoy pasando un momento difícil y vamos a orar mucho por ella igualmente por dos personas muy allegadas Giovanni Capra y Alba de Capra por su alma por el eterno descanso de su alma y son los padres de una excelente y buena amiga y por eso todo el que necesite de Dios pues hay que animarlo de eso se trata o sea no hay que agarrarnos las cosas de Dios para nosotros y siempre eso me lo dijo Monseñor como lo dijo un día nuestro Señor Jesucristo vayan por todo el mundo pregonen el Evangelio hablen que existe un Dios que existe Santísimo que tengan fe que Él sana que no se preocupe lo voy a colocar en oración y honestamente de momento no he quedado decepcionado porque siempre que se me han presentado casos le digo a mis hermanos a mis hermanas los voy a colocar en oración ante el Santísimo Sacramento del altar y en el 99.9% esos hermanos han sido sanados igualmente que con el Sagrado Corazón de Jesús e igualmente con la intercesión de nuestra Madre la Virgen María de Jerusalén estaba hablando ya para culminar de San José de que a veces decimos yo soy muy devoto de San José eso no hay en la fecha de San José yo soy el que primero levanto la mano y aplaudo con San José pero a veces no hacemos las cosas como las hacía San José por ejemplo a veces cuando a un hombre le toca en una relación con y su pareja tiene hijos muchas veces este ah y ese es su hijo ese es el hijo de mi mujer y a veces la mujer no cae en cuenta pero ella también a veces dice ay yo soy muy devota de San José pero ella tampoco ama a los hijos de de quien es su pareja o sea de su esposo entonces en este caso hacer como San José de verdad y no solamente en este caso sino amar hay que querer a todos los niños por igual y cuando tenemos una relación con una persona que tiene ya hijos pues hay que amar a esos hijos igual como lo hizo un día San José con nuestro Señor Jesucristo con el niño Jesús lo amó lo cuidó igualmente lo hizo con nuestra madre la Virgen María a veces decimos yo soy muy devoto de San José pero maltrato a mi mujer la golpeo y no solamente a veces los golpes sino también la maltrato con mis palabras así que muy pendientes con eso soy devoto de San José pero de verdad o a medias ahí les dejo la tarea allá cada quien con su conciencia de cómo estamos haciendo este trabajo yo no quería despedir el programa sin antes darle las gracias siempre decía que lo que es Monseñor Raúl Méndez Moncada lo que es el siervo Don Lucio han sido dos personas mis formadores espirituales y todo lo que he hecho a través ya de este tiempo en su el volumen de tu fe y todo de los 13 años que vengo sirviendo para Cristo Jesús ese es mi trabajo pues también le quiero agradecer a dos personas ya Monseñor Méndez y al siervo Don Lucio están en el cielo pero tengo dos hermanos aquí como lo es el padre mi amigo hermano el padre José Lucio León Duque y le quiero también agradecer al señor Vladimir Vladimir Acero que también ha sido otra persona que ha confiado en mí igual como un día lo hizo Monseñor Méndez y al siervo Don Lucio espero nunca decepcionar no haber decepcionado Monseñor Méndez ni al siervo Don Lucio igualmente tampoco espero decepcionar al padre Lucio ni al señor Vladimir quería decirlo porque también las cosas buenas hay que comentarlas lo que usted siente y a quien usted le quiere dar las gracias a veces no hay como forma de pagarle a la gente pero quizás una pequeña palabra lo dice más que todo saludos y bendiciones bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús y de quienes fueron mis formadores Monseñor Menemocada y al siervo Don Lucio por eso siempre lo digo con mucho orgullo de haber estado al lado de estos grandes hombres y también de quienes hoy en vida me apoyan y me animan para seguir adelante porque este es un camino que a veces se complica un poco pero si he aprendido algo de alguien que solo al árbol que da frutos es al que se le lanzan piedras y quiero ser siempre un árbol que dé buen frutos para el servicio de Cristo Jesús nos despedimos y que mejor con esta hermosa canción San José Carpintero y les dejé la tarea que tan seguidores somos de San José y no solamente para el hombre también para la mujer porque a veces es a la inversa y no alcanzamos en ver en los demás lo que San José nos dejó como enseñanza nos despedimos la señora Zayda Cárdenas quien les habló René Silva muchas gracias saludos y bendiciones y súbele volumen a tu fe desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga